Saludos amigos, soy Ángel Hané, sed bienvenidos. Hoy me encuentro a los pies de la montaña de Montjuic porque a partir de hoy y durante tres días se celebra el Festival Internacional de Fotografía, donde las principales marcas nos van a presentar todas sus novedades. Y vamos a asistir a alguna de sus charlas o como las llaman ahora Keynotes, porque algunos de sus ponentes parecen interesantes. Esto se pone interesante, así que acompáñame que comenzamos. ¿Qué novedades nos esperarán en la marca Sony? ¿Y qué vamos a descubrir en sus ponencias? ¡Bienvenidos al Fotoforum Fest! ¡Hombre, aquí los amigos de Casanova Photo! ¡Aquí los amigos de Casanova Photo! ¡Aquí los amigos de DJI! ¡A esto quieres comentarle yo una cosa! ¡Aquí! A los de DJI les quiero comentar una cosita porque resulta que la cámara esta, la DJI Pocket 2, viene con el combo. El combo es un extra que le pones el wifi y te puedes poner el micro, pero no sé por qué ha dejado de funcionar. Voy a ver si me lo puedes solucionar o al menos darme alguna respuesta. Bueno, es que le quería comentar, no me conoce de nada, que conste me acabo de presentar. Esta es una DJI Pocket 2, supongo que la conoces, ¿no? Tengo un problemilla. Compré el combo que viene con el pack wifi, pero al poco de usarlo, con el micro, empieza a hacer un tic, tic, tic y se pierde la conexión. Cada vez que hace tic, ahora no lo llevo puesto porque, claro, no lo uso. Uso el doble micro que va bastante bien. Pero, ¿tienes idea tú de este error o te lo han comentado alguna vez? Primera vez. Primera vez. Bueno. Dicen que es la primera vez que encuentra este error. Se lo acabo de comentar. A ver. Hombre, los Tamron. A ver si tenemos por aquí el 2875, que es el que yo uso. Mira, Samyang. Ajá. Aquí tenemos los Samyang, ¿eh? Esos también los trabajo yo mucho. Pues mira, a los de Samyang, les voy a decir que estoy muy contento con ellos. Aquí tenemos a los amigos de Rovisa. Qué bonito. La forma como tú editas tus fotos. Ajá. Sí, con Lightroom. A través de Lightroom. Sí, 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 sí. Subes los catálogos y te va a analizar tu forma de editar. Ah, vale, 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 vale. Lea un perfil personal. Ajá. Que va a simular la foto como tú editas. O sea, él entiende más o menos como yo edito mi foto. Sí, no es un preset, porque un preset es igual para todo. Sí, 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 sí. En este caso, lo que pasa es que va a ver cómo haces el equilibrio de blancos, cómo trabajas 6 de noche, 6 de día, si hay esta luz o aquella luz. Para que sea todo súper consistente. Y al final, cuando subes un catálogo nuevo, te va a permitir, te va a crear imágenes. Con el mismo estilo. Con tu estilo. Claro, pero de hecho, sí, es como si fuera ya que entiende mis presets y me los copia, ¿no? O algo así. Sí, sí. Más o menos. Pero mejor. Bueno, no, claro, claro, claro. Más consistente. ¿Te enseño cómo se queda? Sí, sí. Hazme un ejemplo, va. Sí, ok. Mira. Estoy grabando para mi canal de YouTube, eh. No, eh. Si tienes... Mira, están por editar y, de pronto, salen editadas. Vale, 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 vale. Esperamos. No, de prisa, tranquila, acabo de llegar. Pero mira, está súper consistente todo. Ajá. Y esta es más oscura, está más clara y las pone súper, súper bien, súper sencillas. Bueno, ¿y cómo se llama el programa? Imagen, ¿no? Imagen, sí. Este es el programa. Imagen, inteligencia artificial. O sea que incluso ya te viene con algunos presets establecidos. Sí, lo que te iba a decir es que... Vale, 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 vale. Ya tienes algunos, algunos... Claro, él ya interpreta, pues si es boda, si es... Como de Fer Juariste, de Rocío Vega, Sudon Stripling... Ya tienes tres hechos que puedes utilizar. Vale. Ok, 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 ok. Me llevo, es que acabo de entrar, déjame que dé una vuelta, lo vea todo y entrevista así un poquito a la gente. ¿Cómo te llamas? Perdona. Ana. Ana, oye, Ana, ha sido un placer. Ana nos ha hablado un poquito de la imagen artificial, no, del programa de inteligencia artificial para crear presets. Así que muchas gracias, le echo un ojito. Gracias. Y oye, pues si dices que tenemos no sé cuántas gratuitas, igual me interesa. Sí, gracias. Mi canal es de fotografía callejera. Bueno, hemos visto como los programas de inteligencia artificial, por cierto, muy simpática, la chica que me ha atendido, Ana, cuando veas el vídeo te envío un fuerte saludo. Ya estos programas nos ayudan a hacer presets, incluso a copiar presets de algunos fotógrafos famosos, cogiendo las imágenes de nuestro propio Lightroom. Así que parece una aplicación interesante. Y tenemos, por suscribirnos aquí en el Fotoforum Fest, 100 imágenes gratuitas. Muy bien. Los amigos de Instax, para los que queráis todavía hacer fotos y revelarlas al momento, pues aquí tenemos todas las novedades de las Instax. Mirad qué bonita, que son las Instax para hacer fotografía y revelarlas al momento. Realidad aumentada de la Instax. Mirad, antes de grabar, si quieres. Sí. Yo te enseño lo que va a pasar. Con el código QR, con la cámara. Vamos a grabar. Ya, ya está. El código QR. Ajá. Y ahora me va a aplicar realidad aumentada al reconocimiento de la imagen. ¿Ves? Está bien. Curioso. Vale. Voy a grabar aquí. ¿Esta foto ya está hecha? Sí, ya ves. Perdona, eh. ¿Qué tarda más o menos en un minuto? Bueno, unos segundos apenas en comenzar el proceso, ¿no? Los colores se fijan bien. Es como antiguamente, revelado, paro, fijador, es el mismo proceso. Tres colores, sí. Que yo cuando empecé a estudiar, lo hacíamos, revelado, paro, fijador, todo. El líquido. Vale, 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 vale. Vemos cómo va saliendo la imagen. Estamos con los amigos de InstaLink. Sí, bonita. Haciendo una prueba de la foto que se ha hecho aquí. Un señor. Sí, sí, la conozco. ¿Qué han estado por aquí? Pues una foto que teníais. Ha ido a una gala, creo. Ah, vale, vale, vale. Ha ido a una gala, ¿no? Ah, mira, ya va saliendo mejor, ya va saliendo mejor. ¿Y qué capacidad tienen los...? ¿De qué? ¿Cuántas fotos puedo hacer? O sea, diez. Diez fotos. Diez fotos. Vale. ¿Y el precio del papel? Yo le pongo diez euros. Diez euros. Por ahí, por ahí. Unos diez euros, o sea... El precio oficial es ese, pero... Vale. Puede encontrar, digamos, que por ahí... Bastaje un poco más con las cosas. O sea, que nos sale más o menos a un euro la foto. Más o menos. Pero poder hacerla al momento. Sí. Que es la gracia que tiene. Sí. Hombre, vemos que la calidad... Ah, ya la tenemos ya. Un par de minutillos, ¿no? Dos, tres minutos, ya la tenemos. Muy bien. ¿Y de qué precios hablamos más o menos de una...? Pues mira, esta printer, ahora en el mes de abril, tiene una promoción. 129 euros. Ah. Con regalo de dos cartuchos. Con dos cartuchos. Con dos cartuchos. Vale. Y... El tema de poder comprar los cartuchos, ¿hay facilidad de distribución? Sí. Nosotros... Por ejemplo, en Casanova, que yo soy de Barcelona. En Casanova puedo ir y comprar cartuchos. Y en Casanova y en la corte inglés, en el mediamar... O sea, que eso no es problema, ¿no? Hay buena distribución. Muy bien. Pues amigos, ya lo sabéis. Si queréis tener las fotos reveladas al momento... Esta es la calidad, este es el precio y este es el servicio. Muchísimas gracias, amigos. Gracias. Venga, tened buen día. Hasta luego. Los amigos de Leica. Parece que están aburridillos hoy. Un saludo. Y cómo no, Nikon. Con sus nuevas lentes de montura Z. Mirad qué curiosos los amigos de Pendrive. Que nos ofrecen unos pendrive preciosos. Mirad qué cosita más bonita que nos ofrecen. Muy original, ¿eh? La idea. Sí, sí, sí. Parecen colonias. Sí. ¿Qué precio tienes, más o menos? Por tener una idea. Para 8 gigas. ¿Puedo grabarte? Sí, claro. Para 8 gigas rondan solamente el pendrive unos 5 o 6 euros. Y si ya coges cajita con pendrive unos 8 o 9. Bueno, como regalo no es caro. Es un buen precio. Es un regalo muy original, además. Bueno. ¿Cómo es tu nombre, Perona? Soy Carmela. Pues nada, Carmela nos ha atendido muy amablemente. Así que un abrazo, Carmela. Gracias. Hasta luego. Tengo. Tengo. Modelo. Para hacerle fotos bonitas. Cómo no. Un saludo. Bueno. Ajá. Sony. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Mira la A7C. Qué bonita. Poca broma. Sony A1. Aquí, con los amigos de Sony, poniéndonos los dientes largos. Vamos a ver si puedo probar la A7C. Quiero comprobar el tipo de enfoque que tiene y la velocidad. ¿Será esta mi próxima cámara? No lo sé. Es imposible. A ver. Cómo tiene puesto el enfoque esto. A ver. Autofoque. Continuo. A ver. En la pantalla. En la pantalla. ¿Se puede cerrar o no? Sí. Ah, se puede cerrar. Ah. Esto mola. A ver. ¿Me puedo enfocar? A ver. El enfoque continuo. Creo que el área. Ah, el área. El área. Claro. Yo quería todo el área. Aquí, ancho. Ahora. Ahora sí. Joder, macho. Hay que se nota la diferencia, ¿eh? Cojones, no lo pierde, ¿eh? Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia con la A7 III. Doy fe que el enfoque continuo al ojo es impresionante. Mirad cómo no pierde. No lo pierde, ¿eh? Por mucho que lo haga rápido, es que lo pilla al instante. ¿Sí, señor? Qué maravilla. Es que aquí en Sony el amigo Cristian nos ha atendido muy bien. Incluso nos ha hecho de modelo para el enfoque. Así que muy agradecido, Cristian. Gracias. Hasta luego. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, bueno, ya. Això ya son paraules majors per vídeo, ¿eh, amic? Sí, señor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Está de moda otra vez. La fotografía analógica está de moda. Amigos de Lumix, por aquí. Sección de libros. Vamos a ver qué tenemos por aquí en la sección de libros. ¿Qué me decís? ¿Cómo ha cambiado la historia, eh? Máquina de folle. Vivid de la fotografía. Una odisea hoy en día. Bueno, para todos los seguidores, el Joan Van Drey, bueno, no hace falta presentarlo. Una sola preguntita, Joan. Uy. ¿Cómo ves el Photo Forum Fest 2023? Pues súper, la verdad es que bastante gente, exposiciones, charlas, así que si podéis, pasaros que está súper bien. Muy bien. Muchísimas gracias, amigo. Estamos en contacto. Muy bien. Suscríbete a mi canal. O Instagram. Gracias, Joan. Venga, Marco. Adiós. Adiós. Bueno, me entretenía con Joan Van Drey. La verdad es que, hombre, ver a uno de tus ídolos, si no lo conocéis, buscarlo. Joan Van Drey es todo un artista en fotografía callejera también. Y nada, que me voy a ver si llego a la charla, que es a la una y ya llego tarde. Esta es una de las charlas que empieza a la una de Yolanda Purriños. Ser comercial para vivir y artista para soñar. Vamos a ver qué nos cuenta Yolanda. Me puedo y me gusta hacer todo tipo de fotografía, pero sobre todo, como decía en un principio, me considero fotógrafa de personas y me encanta retratar. Y ahí comienzan mis primeros proyectos. Y aquí es a donde voy un poco, ya no ser tan racional, sino ser un poco más creativo o por lo menos intentar dejar una huella de ti en alguien. Lo bonito de los proyectos es ir cambiándolos, continuándolos, parándolos, volviéndolos a retomar. Y eso es lo bonito, porque al final es lo que te hace sacar algo interesante de ellos. Y en este caso se me ocurrió que alguna de esas personas que estrodeaban a mis abuelos sí que tenían o sí que habían tenido pequeñas tiendas, pequeños comercios, pequeñas cositas de su vida que todavía estaban muy vinculados a ellos. Y así fui buscando uno y otro y otro. Y así fui haciendo una amplia colección de fotografías. Tengo algún día sueño de tener mi propio libro. Si no es con esta colección, pues tengo otra colección, pero dejar una huella pequeñita ahí en el mundo. Es muy importante el trabajo del día a día y todo eso, porque en realidad es lo que nos da de comer. Pero con esto es con lo que realmente se llena uno de experiencias y llena uno el corazón y llena su vida de otra manera. Gracias a la organización y eternamente agradecidas a ellos. Bien, hasta aquí el Fotoforum FED. Estaba revisando un poquito el catálogo. Conclusiones. La verdad es que es un evento súper bien organizado. Desde aquí un saludo a la gente de Casanova Foto. Si no los conocéis, son unos verdaderos profesionales. Me han atendido súper bien. Y es a ellos, a quien le compré mi Sony A7 III. Como cosas anecdóticas, me ha parecido muy curioso el programa este de Inteligencia Artificial que coge tu catálogo de Lightroom e interpreta cómo tú editas las fotografías. Y así te lo hace. Incluso tiene sus propios presets basado en alguno de los fotógrafos más reconocidos. Me ha parecido súper cuqui y súper bonito estos pequeñitos pendrives de diferentes capacidades donde la gracia radica en su diseño. Un diseño completamente innovador de un aspecto súper elegante y bien fabricados. Y que me parece un regalo para hacer o para presentar un trabajo ya finalizado de mucha calidad. Y como no, al probar la Sony A7 IV, si mi A7 III en su momento ya rompió moldes y es la cámara que uso hoy en día para hacer street photography y todos mis trabajos. La A7 IV me ha sorprendido un poquito más. Cosa que ya era difícil. Qué velocidad de enfoque, qué calidad, por dios. Y es que no lo pierde aún por mucho que muevas el sujeto o la cámara. Impresionante la Sony A7 IV. Quién sabe si será mi futura cámara algún día. Y deciros que su precio, si la adquirís aquí en el Fotoforum, está bastante rebajado. Ahora mismo la podéis encontrar en el Fotoforum Fest en Casanova Foto con el descuento a 2.300 euros. Y decir que Casanova Foto no me patrocina. Pero cuando las cosas se hacen bien y cuando un producto es bueno y el servicio también, hay que decirlo. Y como pequeño strike se lo doy a DJI. Sí, señor, señores de DJI. Si soy un cliente que viene con toda su buena voluntad y encima os pide permiso para grabar, lo único que os quería decir es que mi producto tiene un fallo. Al ponerle la extensión de wifi para el micrófono inalámbrico, este tiene problemas. Yo tan solo quería que me dierais una explicación o si hay algún motivo o si tiene alguna solución o si es un problema recurrente. No lo sé, pero venía con toda muy buena fe a exponeros mi problema. Y si al principio me han tratado súper bien, en cuanto he empezado a explicarles el problema, se han puesto muy a la defensiva. Así que no creo que sean formas de tratar a un cliente que se gasta dinero en el combo más caro de la DJI Pocket 2. Que si bien es un grandísimo producto como todos los de DJI, ahí no hay lugar a dudas. El servicio de atención al cliente, al menos en el Photo Forum Fest de Barcelona, os doy un pequeño strike. Pero en general, la verdad es que el evento es una maravilla. Las charlas o keynotes, como los dicen aquí, son muy motivadoras, se aprende mucho. Y en estos festivales se conoce a mucha gente. Incluso puedes llegar a conocer a alguno de los personajes que están más en el candelero y más famosos por su tipo de fotografía. Muy recomendable, la entrada es gratuita. Así que si estáis por aquí en Barcelona o en las cercanías, no dudéis en asistir. Bien amigos, así son las cosas y así las hemos contado en Orumar. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta entonces, un fuerte y cálido abrazo. Adiós.